hola 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 mis hermosas soñadoras como están mamacitas de nuevo por aquí luz daría guirre de arte para soñadores que hoy hoy aquí estamos muchachas hoy 14 de octubre el 2024 pasé a saludarlas con el proyecto nuevo del canal están preparadas ojo los papá noeles culoncitos los papá noeles culoncitos voy a correr un poquito para que ustedes la puedan ver bien papá noeles culones venga se los muestro así cerquita miren qué caderón a la señora miren miren por acá sus detalles de fina coquetería sus corroscoscos y ahora les muestro al papá noel también muy caderón con su base el cuerpo se hace exactamente igual lo que cambia son las barbas y el cabello mire sus barbas su gorrito y obviamente él no tiene detalle de fina coquetería aquí no lo tiene acá en el muérdago hola bueno hermosas entonces quesen conmigo para que aprendan a hacer esta pareja de enamorados los noeles culoncitos no se vayan y quesen conmigo si les gusta el video se pueden suscribir mis hermosas bienvenidas y arte para soñadores de ustedes y para ustedes yo les enseño con muchísimo gusto lo mucho o lo poquito que sea se los estoy transmitiendo vamos pues a ver el video muchachas super fácil de hacer super super sencillo de hacer de hacer y muy bonitas vea para un regalo para decorar su casa en navidad todavía tienen tiempo aunque ya hasta que se acaba ya hasta que llega diciembre hay muchachas ya huele a navidad pero tienen tiempo de hacerlo esto lo hacen en un ratico miren bueno hermosas hagámosle pues vamos a ver que materiales necesitamos vamos vamos bueno mis hermosas soñadoras entonces ahora que voy a hacer les voy a mostrar los muñecos de más cerca y con más de con más detenimiento más detalladamente para que ustedes puedan ver la facilidad de este proyecto acuérdense que se llaman la pareja de noeles culones yo los bauticé los noeles culones escojas en las manitos mis amores vean porque tienen el culito paradito miren entonces primero veamos la mamá noel les voy a enseñar a hacer este pelito es lo más sencillo del mundo lo más fácil el gorrito tiene un poquito de algodón para que le dé volumen esta franjita que le puse aquí y en el gorro se llama bolillo o ustedes le pueden colocar otra clase de franjita esto es peluche de pelo corto todo lo hice con polar esto es polar o fleece estampado y las manos y la cara polar o fleece color piel y el pelo polar o fleece color beige beige como un blanco antiguo un blanco sucio un color clarito crema vean pues muchachas aquí le puse una base en cartón que ya le voy a mostrar y por dentro les metí una bolsita con piedras para que le genere peso y le puse dos botones es un proyecto supremamente fácil de hacer listo y el papá noel tiene también su barbita así con corros coscos en la punta su bigote no lleva algodón ni relleno ni las barbas nada un gorro supremamente fácil de hacer que vienen los moldes y el cuerpo es igual a la señora el cuerpo es igualito a la señora nada más que no trae botones los botones son un detalle de fina coquetería para ella para él no gafitas ojos perla de pepa pues y ya arte para soñadores les vende el molde de la pareja o les vende el kit el kit como viene pongamos acá el kit les llega así todo listo y yo les mando las barbas y los pelos cosidos para que ustedes no se pongan a molestar con eso venga les destapo el paquete bueno el kit viene con los moldes viene con los moldes como siempre les he dicho póngale una fotografía grande para que cuando la guarden en la bolsita sepan este molde a que le pertenece y le sacan una copia que es la que van a cortar en pedacitos que a mi se me cayeron que es la que se van a cortar en pedacitos para poder pasar a las telas al cartón a lo que tengan que pasar listo bueno entonces después de que tenemos esto lo vamos a echar en una bolsita bien guardadito y venga les muestro los materiales que necesitamos y que yo les vendo también en un kit aquí viene todo lo de la mamá noel y todo lo del papá noel así les llega a ustedes por la que no vaya a comprar el kit pues yo les voy a enseñar como lo hace listo eso es de la mamá noel estos son los pelos de la mamá noel que los vamos a hacer dos veces o sea los dos traen una bolsita con piedras para hacer taco aquí para hacer peso para generar peso aquí en la base de madera y que el muñeco se quede bien paradito esta es la base esta es la base entonces nosotros vamos a meter por dentro del muñeco del cuerpo vamos a meter esto para que haga peso y el muñeco se pueda parar bien como va el cuerpo mire el cuerpo va así corramos para acá el cuerpo va así mire mire la base redonda también acá esta base la vamos a hacer una vez en tela y una vez en cartón ojo una vez en tela y una vez en cartón y el cuerpo como viene en el molde les apareó una luz porque se veía muchísimo vean como viene el cuerpo hermosas en el molde viene una parte y viene otra parte esperen yo la yo la busco vean acá una parte y otra parte esta y esta como no cabía en la hoja ustedes que van a hacer la van a unir con cinta aquí yo ya la recorté recorté una parte y recorté la otra parte ustedes me van a juntar mire que aquí dice unir con B y unir con A y si no el dibujo mismo le dice como lo deben pegar ustedes lo van a unir así van a coger cintica y me van a pegar estas dos piezas bien pegaditas así así y esto es lo que van a cortar ustedes en la tela corte pues mi amor corte pues esto es lo que ustedes me van a pasar a la tela dos veces dos veces para el papá Noel y dos veces para la mamá Noel esto esta pieza es esto mirenla mirenla esto es esto si ve esto es esto y este y este fondo de la pieza es esta que la pueden cortar con esta cuando la hagan una vez en cartón también la pueden poner en la tela y marcala por aquí tengo un pedacito de tela esto es también polar vea este es polar o fleece estampado entonces ustedes que hacen ella debe estirar a lo largo a lo ancho o sea así así debe estirar entonces ustedes miran para donde estira la tela tiki tiki esta medio estira para acá entonces ustedes me la van a marcar acá para que usted no se me confunda entonces yo la voy a abrir más la voy a abrir más y la voy a hacer en un solo lado voy a dibujar aquí dos manguitas y volteo y dibujo las otras dos vamos a ver acá ya puedo devolverme otro poquitico así así vuelvo y verifico que estire hacia los lados pongo acá dibujo acá dibujo acuérdense que yo coso por donde marqué no estoy dejando ventaja para que el muñeco no quede tan grande mire aquí dibujé dos manitos y volteo para este lado para dibujar las otras dos creo que hay profesoras que le dicen a esto es que espejo es que se marca en espejo yo les digo se marca para un lado y se marca para el otro así para que no se me mueva ahí es donde yo vuelvo y pongo un alfiler acá y pongo un alfiler acá y en berraco a cortar mi amor chiqui 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 hágale pues así quedaron recortaditas vea así entonces si yo le quito el alfiler haga de cuenta que ya la cosí en rucuti quedan así queda una para este lado la volteo pues haga de cuenta que ya la cosieron y queda la otra para este lado entonces mire queda uno para la derecha y uno para la izquierda como quedarían así vea una para este lado y la otra para este lado pero obviamente la parte redonda va es para arriba una para este lado y la parte para el otro lado y aquí en la parte de abajo es que le vamos a pegar el guante mire en la parte de abajo es que le vamos a pegar el guante y la parte redonda es la que vamos a pegar del cuerpo el guante lo van a hacer exactamente lo mismo ya voy a coger esto muchachas voy a terminar llenándome de culones porque aquí ya tengo para hacer otro mostrándoles ya pedacitos aquí ya tengo la base y aquí ya tengo las manos sigamos guardando con que hago las manos y la cara con polar o fleece color beige vea pero no lo hago para la parte peluda peluda sino que lo hago para la parte que no tiene tanto pelo vea como dibujo las manos hermosas pero mientras les muestro como dibujamos las manos ya saben que esto lo vamos a llenar vamos a llenar la mano ya les había contado y ahorita les muestro pegamos el guantecito donde da la curva de la mano el dedo va para arriba vea donde da la curva de la mano el dedo tiene que quedar para arriba entonces yo ya vuelvo y volteo así volteo también la manito así empujo bien que salga todo los deditos y empiezo a rellenar empiezo a rellenar por acá empiecen a empujar con el rellenador con un palito de pincho de brocheta con el dedo con no sé ustedes se la imaginan vean que no les queden muy muy gordas porque entonces le quedarían tiesas está así que les queden más omenitos rellenan y rellenan la manito rellenan la manito rellenan la manito rellenan la manito y aquí vamos a cerrar vamos a coser para que quede así porque aquí encima lleva un peluchito mire que tapa el empate ven hermosas que no me la van a llenar mucho porque es a la que le vamos a pegar aquí ay que linda callajo mucho gusto señora así miren pues que aquí está arrugada ojo eso significa que hay que meter al dudón yo ya rellené las manitos y los bracitos vea rellené y rellené que no quedaran muy tiesos para poderse los pegar aquí ay pero miren que cosa tan linda carajo entonces ya que va ay pum se cayó el papá novil entonces ya que van a hacer me van a cerrar me van a cerrar con aguja de hilo con puntada perdida con puntada invisible con puntada con la puntada que ustedes quieran me cierran esto porque de todas maneras todo esto que vamos a cerrar va a ir tapado yo estoy sacando aquí todo lo del kit va a ir tapado con peluchito el que ustedes tengan esta tira larga esta tira larga es la que va alrededor del sombrero del papá noel esta más largotota esperense es que les quería mostrar primero sigamos hablando no nos salgamos del del tema le van a poner peluchito acá vea acá alrededor para tapar que donde queda el empate yo puse el empate para atrás o sea si esta mano pongamos una mano acá si esta mano va a quedar acá yo puse el empate que quedará aquí adentro vea aquí adentro del cuerpo profe como le pegó usted el empate pues bueno yo le pongo un poquitico de silicona aquí en el bordito y doblo otro poquitico aquí y doblo y ya lo pego sobre la mano para que no se vea el empate listo entonces ustedes tienen que coser como ya hice las manos les quiero mostrar este es el pompón del papá noel el pompón esperen les traigo el papá noel que fue al suelo este es este pompón del gorro vea simplemente uno lo surce alrededor y le echa un poquito de algodón para pegárselo en la punta cuando hagamos el gorro que los moldes están también ahí pues el molde del gorro está ahí esta tira esta tira que están las bases es esta miren es esta en los moldes también viene la medida entonces yo que hago aquí atrás empiezo y la pego por todo el borde vea por todo el borde por todo el borde por todo el borde y llego acá y le doy unas puntaditas así debe quedar por todo el bordecito listo pero ya saben yo primero le echo un poquito de silicona y la pego así así aquí un bordito y la pego listo niñas a los dos a ambos a ambos los dos entonces les quería mostrar algo de la mano se acuerdan que yo ya había hecho una manito ve los bracitos los bracitos vea la mano es que la tela estire para acá vea yo se los retiño porque se estaban borrando vea aquí aquí y aquí este es el guantecito este es el guantecito uno para acá y otro para acá por el revés lo marcan por el revés de la tela y lo cosen a máquina aquí me lo dejan abierto aquí no lo cosen me lo dejan abierto para poder pegarlo aquí vea para poder pegarlo acá y para rellenarlo venga les corto uno es que primero lo debería coser nada más que les estaba mostrando acuérdense que el dedito tiene que quedar para donde está la curva vea la curva y el dedito pero primero debemos pues coser todas estas piezas pongamos acá voy a cerrar voy a cerrar estas manitos listo hermosas vea yo ya cerré estas manitos vea ya cerré ya cerré y ya cerré ahora estoy cerrando esta la última si amor le echas ya se esperen ustedes ya saben que estamos aquí en familia es por aquí mi hijo pidiéndome un favor te he dicho haciéndoselo ahora si sigamos muchachas vea yo chiqui y con un pedacito de tela roja y usted porque se encrespo y un pedacito de tela de la mano tengo como una aguja o muy gruesa o muy amellada ay fue por el que me chuzó el dedo y tela roja y tela de la mano y se salió el hilo ay pero que cosa tan sufrida que 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 remendada tan sufrida ay y mire que vamos cerrando y vea se va cerrando la manito cogemos telita roja cogemos telita de la mano cogemos telita del brazo cogemos telita de la mano y vamos apretando y vea como va quedando termina pues de cerrar ahora que hago cojo los pedacitos de las dos manitos dedito y dedito dedito para arriba y dedito para arriba entonces que voy a hacer cojo mi hermosa pistola de silicona y chico 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 y doblo este pedacito aquí para que no se vea el borde chiqui 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 lo bueno de esta pistolita es que es inalámbrica como les parece que yo mande a traer de los unites de estas pistolas me trajeron dos y las mostré y en media hora ya se habían acabado entonces estoy pendiente de que me traigan más entonces así muchachas cerramos para poder pegar el bordito de acá si esta parte del cuerpo si esta manito acuérdense que cuando van a poner la mano el brazo el dedo tiene que quedar mirando para arriba entonces yo pongo la tirita que cierre aquí aquí adentro aquí adentro vean aquí adentro de la mano aquí es el empate háganle pues entonces esta que queda aquí el empate sería aquí adentro vean listo ya quedaron con las dos manitos con sus deditos para arriba ahora que voy a hacer voy a empezar aquí en la parte de atrás del cuerpo a pegar la tirita aquí hago un poquito de silicona la que quiera la puede pegar con hilo yo no yo por motivos de velocidad lo voy a empezar a pegar con silicona y aquí si lo cosa entonces que voy haciendo aquí 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 voy jalando voy jalando y voy pegando a ras a ras con la con la tablita con con el cartón y así voy a hacer por todo alrededor listo mire aquí voy templando y voy sosteniendo así voy pegando ya quedaron las manitos pegadas los peluches ya quedaron las manos terminadas ya los cuerpos también están terminados con el peluche pegado aquí abajo mire listo ahora les voy a mostrar las caritas a ver pongamos este papá noel aquí que está muy inquieto la cara son dos círculos son dos círculos uno y dos y se cose todo 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 y aquí en uno de los lados se abre acuerde que se marcan por el lado del revés del revés se marcan y se cosen vea dejan cosen después de que marcan medio centímetro hacia adentro lo cosen y lo rompen acá y lo voltean y mire como queda ya volteadito así está el revés así está el derecho listo entonces ya que hacen empiezan a rellenar las caras que queden duras bien bien rellenaditas acuérdense para que no le haga ruga entonces empiecen pues a llenar las caras mire que es lo más sencillo del mundo cogen dos círculos que el molde está aquí lo cosen todo 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 y lo rompen por un ladito para donde va a estirar la cara vea para los cachetes la cara estira para los lados la tela va a estirar para los lados mire para los lados listo entonces rellenen 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 muy bien muy bien listo hermosas entonces así quedaron las caritas vea por aquí rellené y por aquí rellené no es cerrado para poder poner los ojos por ahí y generar el hundimiento a ver que es que como ellos tienen gafas vea para poder generar el hundimiento vea ustedes lo que tienen que hacer es que no les quede arrugado acá que no les quede arrugada la cara vea si le queda un poquito arrugado aquí no se preocupen que ahí va a ir el pelo de ella o va a ir la barba del papá no el entero se va a ver pero que aquí no le quede arrugado para nada y antes de seguir con las caritas señoras hermosas este es el gorro de la mamá noel vea simplemente es un círculo vea un círculo al cual le puse de esto que se llama ay se me fue se me fue como le pueden poner una franjita le ay hijo de puerca la que quiera le puede poner millaré pero esto se llama se llama como se llama esa huevo nada que me olvidó ay esperen esperen que apenas pare el video ahí si me acuerdo me acordé bolillo esto se llama bolillo pero ustedes le pueden poner una franjita que tengan por ahí blanca le pueden colocar una que tengan con blanco y con dorado le pueden colocar de esta franjita mire que linda esta mire le pueden colocar pacate de esto o sea hay muchas muchas que ustedes le pueden colocar muchas franjitas mire que linda si ven que linda pero yo le coloqué bolillo que tenía por ahí un pedazo entonces es simplemente un círculo que lo vamos a coser por todo alrededor a mano y lo vamos a surcir para que quede así surcido vea mire pues el hilo acá si lo ven si ven el hilo muchachas vea el hilo acá vea lo vamos a surcir con puntadas grandes entonces venga hagámoslo entonces que hago miren muchachas vea lo mismo que hice con el cuello porque es para surcir puntaditas grandecitas entro salgo entro salgo vea porque es para surcir vea es para surcir el gorrito así se hacen también los gorritos de las galletas de jengibre entro salgo puntaditas grandecitas por eso háganlo con hilo rojo pues se hacen el gorro rojo para que no se quede notando mucho esta es la idea hacer esto que se vaya arrugando el gorrito todo 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 alrededor el gorrito nos quedó ahí la aguja la aguja nos queda así vea entonces ustedes ya van repartiendo el arrugadito pero eso no vayan a coser todavía no vayan a rematar porque eso es que cuando se lo coloquemos en la cabeza a ella yo lo que quería mostrarles es como queda así debe quedar el gorrito así mire que si lo surso mucho pues se cierra ya queda como un bolso ahí si un bolso así vea este es el gorrito entonces dejémoslo con el hilo ahí metido para que ahorita cuando ya se lo coloquemos encima de la cabeza ya sepamos hasta donde lo apretamos y donde rematamos este es el gorro ahora que vamos a hacer vamos para pegar los ojos los ojos son de esta perla número 6 de estas bolitas número 6 entonces yo para hacerle los ojos me gusta medir la gafa la gafa es número 4 una gafita número 4 arte para soñadores les vende todos estos insumos listo niñas entonces yo que hago como el relleno donde está el hueco para rellenar lo dejo para arriba yo voy a medir la gafa voy a medir la gafa para poder medir el ojo entonces aquí en toda la mitad hago una bolita y aquí en toda la mitad hago otra bolita para que yo sepa que ahí es donde van a ir los ojos entonces que voy a hacer voy a coger hilo negro hilo negro cogí hilo negro y voy a rematar pueden rematar donde quieran porque como ella lleva gorro no se va a ver esta parte de atrás y él también lleva gorro y tampoco se va a ver entonces aquí atravieso debería haber cogido una aguja más larga es más voy a coger una aguja más larga porque como ya la cara está rellena entonces necesitamos una aguja más larga puede ser puede ser esta yo tengo agujas de faccional pero podemos coger esta no hay ningún problema pueden coger una capotera delgadita ¿cuánto mide esta aguja más o menos? mide mide y acá cambie nueve centímetros mide y mide que ya es mucho más ay mi ojo ay mi ojo venga para acá yo les muestro con este mide que ya es más fácil atravesar la cara atraviesan la cartita no se vaya a comer ese ojo meten y se corren un poquitico y vuelven y salen aquí al algodón para generar la profundidad vea ¿si ve? hijo de puercabulo el ojo para la mierda ve no quedó bien rematado porque el hilo es fino corten voy a ir a buscar los ojos ya no hay ningún ojo sobre esta mesa que vida tan berraca titán ay deme el ojo hermosas volví volví hay un ojo que no sé que se hizo pero yo tengo ojos en el tarrito ahí me da mucho susto porque uno el gatito blanco lo agarra y se lo traga hija que vamos a hacer yo creo que fue que remate mal acá vamos a ver si remate bien ahora sí y si no insistamos bueno vuelvo y lo saco aquí meto el ojo la pepa así vuelvo y la meto por acá me devuelvo me devuelvo ñam 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 y para generar profundidad lo voy a hacer por ahí dos veces para que quede así hundidito entonces otra vez me meto lo hago dos veces me meto salgo en el mismo lado vuelvo y lo meto por el huequito vuelvo y me demeto por este lado y ya remato acá remato aquí en el algodón así si ven muchachas así y eso vamos a hacer con los dos ojos entonces ya voy a rematar voy a rematar aquí en la telita aquí en la tela así así y así ¿sí ven? quedo con el ojito hundido ahora voy a buscar el otro me vengo para acá le digo a la mamá Noel que me preste un ojo que ahorita hoy los busco busco el que me perdió ¡ay! ¿para dónde? ella quiere estar tuerta vida de raca ya se va a ir este ojo también y lo meto por el hueco ¿usted tiene hueco? claro tiene que tener hueco y lo meto un poquitico más acá y vuelvo y lo ¿por qué a mí? porque yo no sé trabajar sino de día de noche no ¡ay! y vuelvo y lo meto y vuelvo y lo saco acá y lo voy a apretar y voy a hacer otra vez dos veces como hice con este listo princesas hoy es otro día mire ya como se ve de iluminado me va volviendo caprichoso bueno a ella ya le coloqué las pestañitas vea esta es la carita de la señora Claus le puse por ahí tres pestañitas y unas cejas ustedes saben que a mí eso me da dificultad pero yo hasta el día de mi murición yo voy a seguir insistiendo y estos son los del papá Noel mire como quedan con profundidad ¿si ve? vea entonces les voy a mostrar que hice yo para marcar las gafas para meter los huequitos para abrir los huequitos de las gafas ponemos cada ojo en la mitad de la gafa ¿listo? no me vayan a correr eso así ¿qué tal? así vea así y chiqui hago un puntico aquí donde voy a romper la pata de por donde se va a meter la pata ¿si ve? mire hice dos punticos ahí cojo el punzón el punzón es esto que tiene una punta algo que chuce y usted abre un rotico fúscate ¿si oye? espere y vea ahí ahí me quedo mal tan y aquí tan no le recomiendo que abran eso con una aguja porque eso vuelve y se tapa y usted mete la gafita aquí la patica y aquí la otra patica vea así así quedaron las gafitas del papá Noel y de la mamá Noel ahora que voy a hacer voy a coger un pedacitico de trapo voy a traer una escobita para aplicar rubor la que no tenga escobita coja un pincel cualquiera o puede coger un pincel chino provee que es un pincel chino es así redondo y como de cerda más más durita y este es plano y de cerda suave usted escoja cualquiera cualquiera entonces que voy a hacer yo voy a aplicarles el rubor el rubor en los cacheticos el colorete yo tengo varios tonos vamos a ver cual escogemos hoy rojo flamingo traslúcido me encanta trabajar con la pintura traslúcida porque no se seca tan rápido y da tiempo de difuminar rojo flamingo aquí tengo uno muy lindo que se llama naranja rojizo trabajemos con ese y aquí tengo un coral el colar el colar el colar el colar el colar el coral es divino pero siento que se pierde acá siento que se pierde entonces hoy trabajemos con este este de de roseta acril tela esto es como para pintar tela maravilloso es para pintar tela entonces vea mi acate pongámoslo por aquí que no va a hacer un reguero voy a aplicar un poquito en el cosito y voy a a descargar en un trapito descarguen bien para que no me vayan a manchar nada después de que descarguen pues entonces ustedes verán donde le van a hacer los cachetes vea así difuminadito que tan rojo lo quiere usted que sabrá mami así así miren muchachas es mejor irle subiendo de tono a que le quede eso manchado de buenas a primeras va aplicando va aplicando va aplicando el rubor listo va aplicando el ruborcito y eso van a hacer también con esta hágale pues ya aplique el rubor de los dos de las dos caritas ahora que vamos a hacer vamos a poner las narices vea vamos a hacer las narices acuérdense que cada kit viene la nariz de cada uno pero en los moldes viene de que tamaño es ustedes que van a hacer van a surcir 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 para apretar le vamos a echar un poquito de algodón para que nos quede la bolita no se preocupen que esto es un pelito para que nos quede la bolita entonces cogemos hilo aguja e hilo como ya es de día ya empezaron a llegar los carros allí en el mercado que hay diagonal a mi casa lo bueno de enseñarles por la noche que hay acá lo bueno de enseñarles por la noche es que hay mucho silencio lo malo es que se me caen las bolas no sé uno tan bobo uno como se acostumbra a hacer una cosa a cierta hora y ya le da dificultad a otra vamos a hacer puntadita envolvente me monto por encima esta ya no es para dentro y para afuera vea giro me monto por encima giro me monto por encima me monto por encima salgo abajo me monto por encima salgo abajo esto se llama puntada envolvente que hace la misma función de la que estábamos haciendo en el gorro entonces me monto por encima giro la aguja me monto por encima y salgo abajo me monto por encima y salgo abajo vea como va a quedar me monto por encima y salgo abajo y así le vamos a hacer las dos narices ella se va encocando le echamos un poquitico de algodón siliconado y hacemos las narizitas ya me voy a poner a hacerlas en ustedes oye limpiemos bien acá que no se nos vaya a manchar nada para que nos quede así una narizita así ven hermosas una narizita háganle pues ya hice las narizitas ya hice las dos narizitas ahora que hacemos se las vamos a pegar se las vamos a pegar con silicona entonces aquí un poquito de silicona que no se vaya a salir que eso no se vaya a hacer hay un pegote debajo de las gafitas debajo de las gafitas ahí bien bello y la vamos a tener un momentico y también la del papá noel un poquitico de silicona y también debajo de las gafas así así y la vamos a tener un momentico y luego le vamos a pasar el rubor también a la nariz y ya vamos a hacer la boca y ya les voy a mostrar lo que a ustedes les parece más difícil que es la barba y el pelo y es lo más sencillo del mundo ponemos manos y acabamos es que es un proyecto súper fácil de hacer súper fácil ustedes tienen que hacer que esas narices les queden muy redonditas muy pulidas muy bonitas vean así entonces también les soba un poquitico a la nariz porque como ellos viven en tierra fría pues claro lo primero que le pone rojo la nariz pero aquí no hay nada aquí no hay nada a ver aquí un poquitico aquí descargo me limpio la mano y aquí exacto y aquí la naricita del papá noel que es el que no tiene pestañas vean listo muchachas ahora la boca me van a dibujar la boquita como ustedes quieran así aunque yo tengo una regla de boca ya se las voy a mostrar yo también les vendo las reglas de bocas ahí esta quedó torcida gracias a mí es que esto se toca y mire que se desaparece por eso se llama lápiz mágico aquí y vamos a coser las boquitas con hilo yo lo voy a hacer para ella con hilo rojo a él no se le queda viendo la boca muchachas no le hagan boca a él pa que si no se le queda viendo es bobada al papá noel no se le queda viendo porque cuando le pongamos el bigote y todas las barbas mire que no se le queda viendo absolutamente nada hagámosle boca solamente a ella con hilo rojo puede ser con hilo perlé hermosas vea la boca de la mamá noel se la va a hacer con este hilo esto es hilo para bordar se llama hilo perlé no tengo creo que unas profesoras le dicen argelino ustedes me pueden informar por favor si también se le puede decir argelino que nombres tiene este hilo vea es un hilo para bordar por favor me escriben aquí abajito en los comentarios que nombres en sus países tiene ese hilo para que en el próximo video que utilicemos ese hilo podamos hablar con propiedad muchachas y darles buena información a las señoras bueno yo voy a arrancar desde aquí también de atrás porque acuérdense que eso no se va a ver nada no se va a ver porque lleva gorro porque lleva pelo y toda la vaina entonces voy a arrancar aquí aquí vea aquí donde salió la agujita ay 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 se va a descargar el celular entonces para dentro para afuera para dentro para afuera y ahí me voy yendo hasta que me voy del todo ustedes verán como hacen sus boquitas yo porque me devuelvo yo no le dejo estos espacios tan grandes sino que me devuelvo ya les muestro como me devuelvo así me voy a ir todo el tiempo para dentro y para afuera por la línea que dibujamos con el lápiz con el lápiz mágico por ahí me voy a ir yendo ya llegué aquí al final de la boquita aquí vea ya llegué al final ahora que hago me devuelvo me meto por la mitad de este me voy para acá y me meto por la mitad de este me voy para atrás y me meto por la mitad de este esta es como una manera de que no me queden esos espacios tan grandes sino que se me vaya haciendo el cordoncito de la boca tiro hacia abajo me meto por la mitad tiro hacia abajo me meto por la mitad tiro hacia abajo me meto por la mitad del hilo rojo que ya había puesto o sea me meto y mire como va quedando la boca de linda muchachas vea y con hilo más delgadito se ve mucho mejor mucho mejor entonces así hago yo la boca una manera de aprender la que le da tanta dificultad de hacer cejas pestañas y bocas pero que aprendo aprendo ya quedaron las dos caritas ya quedaron las dos caritas ahora mire la boca como quedó de linda muchachas vea la que no sepa hacer esta curvita vea les muestro la regla la iba a tener lista para mostrárselas y me dormí en los laureles y no la había sacado del cajón vea mire muchachas esta es una regla para que hagan bocas yo creo que esta me quedó parecida a esta vea si ve vea ustedes dibujan la boca y ya arte para soñadores les vende esta regla también bueno sigamos que les iba a mostrar aquí con este hilito a ver la que quiera puede dejar esto abierto porque esto va tapado pero profe a mi no me gusta porque pronto se le sale el algodón porque se ve muy feo listo muchachas vamos a cerrar pero mire como van a cerrar como una especie de malla simplemente como haciendo una malla ustedes no pueden apretar ese hilo como para cerrar esto pegadito porque deforman la cara entonces ustedes hacen como una especie de malla yo trabajo de aquí para allá así sacan la aguja y la dejan sueltecita se la pasan para acá por encima del algodón la sacan acá y la dejan sueltecita dejan el hilo sueltecito ustedes no pueden apretar esto así porque deforman la cara ustedes no pueden apretar esto así para cerrarlo no simplemente ustedes lo que van a hacer es como una especie miren de mallita para que el algodón no se les salga y listo que no tendría por qué salirse después de que tenga un gorro un pelo no pero ustedes pueden hacer una mallita así hunden el algodón cogen de acá cogen de acá miren muchachas como una mallita y así cierran ese huequito si es lo que las tenía ustedes intranquilas de que ese hueco ahí tan feo vuelvo y les digo este hueco puede quedar así tan feíto porque esto va tapado con una cantidad de cosas aquí voy a rematar pero si esto si aquí atrás hubiera quedado calvo sin pelo esto jamás ni todo esto si lo se pueden ver ni ese algodón ni la malla nada nada bueno muchachas eso es lo que les iba a mostrar la que quiera le puede hacer esta mallita vea y ya para que la carita no se deforme oiga usted tiene un moco usted tiene un moco aquí señora a ver yo veo exacto listo muchachas les voy a mostrar cómo vamos a pegar vamos a pegar ya primero las cabezas del cuerpo vea acuérdense que en este huequito era para que ustedes metieran algodón si hacía falta ustedes van a pegar la cara de lado de lado culito para acá entonces esta es la mamá noel así y si este es el papá noel la carita así así esta es el abdomen entonces la carita así no pueden pegar la cara así bueno también también porque no que boba yo claro también la pueden pegar así porque igual va a quedar para el abdomen la cuestión es que la van a pegar aquí como la van a pegar con puntada perdida le dan la puntada a la cara al cuerpo a la cara al cuerpo a la cara al cuerpo la que sea más perezosita la que trabaje mejor la silicona simplemente le pone silicona y se queda teniéndolo un momentico y ya y ya listo pues yo les voy a mostrar algo hermosas 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 mucho ojo que esto si tiene como un derecho y un revés indirectamente miren miren para que ellos queden como enamorados con sus manitos así bien cogiditas así enamoraditos si tienen que quedar un culito a la derecha y un culito a la izquierda ojo porque si ustedes pegan la cara al contrario si ustedes pegan esta cara con los ojos para acá miren que quedan culito con culito como cuando uno duerme con el marido peleada vean como quedan entonces miren que si hay un derecho yo me quedé pensando cuando para el video yo dije pero eso no tiene como un derecho si miren que si acuerden entonces una carita la van a pegar con la nalguita para acá y la nalguita para acá entonces ponen las caritas mirando hacia ustedes vean las caritas mirando hacia ustedes listo si vieron si vieron que si había una fallita les voy a mostrar como pego la cara yo la voy a pegar por decir algo con hilo más parecido a la cara con hilo parecido a la cara miren ojo que me voy a poner acá entonces yo agarro un pedacito del cuerpo y un pedacito de la cara si ve un pedacito del cuerpo un pedacito de la cara un pedacito del cuerpo miren como va quedando venga les muestro aquí muchachas vean así un pedacito de la cara miren que cuando jalan el hilo miren miren como queda pegadita ahí queda pegadita ahí profe que es que eso ahí quedó como muy feo acuérdense muchachas que ella lleva un adornito en el cuello ella lleva bolillito en el cuello una franjita alguna cosita para tapar ese empate y él la barba tapa eso lo que quería era mostrarles un pedacito en el cuerpo cogen la tela un pedacito en la cara esto es lo que llaman puntada invisible puntada perdida todo lo que yo me equivoque ustedes por favor me lo pueden decir aquí abajo en los comentarios porque yo también estoy aprendiendo uno nunca termina de aprender muchachas vean miren que los hilos se ven sueltos pero miren cuando los aprieto miren como se pega la cara listo ustedes denle la vuelta a todo a todo a todo listo mis hermosas soñadoras vean esas cabezas como quedaron vean piqui 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 vean vean esas cabezas como quedaron de finas de bien pegadas vean tienen que echar buen algodón aquí arriba para que parezcan que tuvieran una base un palito para que quede muy fino vean esa es la magia de que un proyecto le quede impoluto precioso divino maravilloso vean bien rellenito que no quede con arrugas listo vean como quedaron esas cabezas de finas vean listo yo ya le pegué las manitos a la señora Claus vean como le pegué las manitos vean como le pegué las manitos ya les voy a mostrar como se pegan que van a hacer ustedes vamos a pegárselas al Papa Noel señora Calva párese aquí por favor gracias cogen el cuerpo a dos dedos del cuello para abajo me van a poner la mano esta es la mano esta es la mano ven mano para acá listo listo hermosas miren como quedaron esas cabezas de bien pegadas vean vean parece que tuvieran una base de palito vean así debe quedarla la cabeza así bien pegadita miren bien pegadita tiki 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 listo ya le puse las manos a la señora Claus entonces le voy a mostrar como se ponen las manos acá en el Papa Noel venga mi señora hermosa Calva párese acá gracias listo niñas entonces que van a coger acuérdense que el remate el remate del peluche va hacia adentro hacia adentro o sea que si alguien mira el muñeco aquí está bonito listo entonces el remate va hacia adentro así vean así que van a hacer van a coger dos dedos abajo de la del cuello y dos dedos abajo de la nuca ah que profe que como hago si no espere 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 ah que como no le da hacia el ojómetro entonces marque dos dedos marque por ahí pero si le sacamos la punta sería tan bueno marque por aquí vean porque yo puedo marcar con este marcador invisible pero es que como ahí mismo de borra a ver pi 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 casi 9 pero dos dedos abajo van a coger una aguja larguita de 12 de 10 de 13 centímetros porque como el cuerpo ya está relleno necesitamos una aguja que pase de lado a lado si usted coge una aguja pequeña eso se le pierde en el camino vamos a poner la manito entonces que vamos a hacer acuérdense que el dedo va para arriba muchacha los dedos van para arriba entonces ustedes pellizcan por acá vean pellizcan cogen por allá un dedo de la costura cogen como el hilo está doble entonces yo remato por aquí por la mitad de los dos hilos vean por aquí por la mitad de los dos hilos meto la aguja remato así y vamos a atravesar el cuerpo donde les dije a dos dedos atravesen el cuerpo derechito 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 significa que la aguja dos dedos entonces acá acá mire mire que al halar al halar mire la manito queda ahí entonces ustedes ya agarran la otra manito con el dedo para arriba y que aquí el peluche esté perfecto porque el empate está adentro y vuelven y pellizcan esta mano acá la pellizcan para que esto quede así para que esto quede así pero ve que eso queda muy suelto espere mami espere que es que eso hay que darle otra pasada y halar para que las manos queden bien pegadas entonces como lo tengo así vuelvo y lo paso por acá miren vuelvo y lo saco aquí voy apretando voy apretando y vuelvo y cojo la manito ahí ahí la nariz ahí la nariz y vuelvo y cojo otra vez la manito vuelvo y paso la manito para que cuando vayamos apretar a ver como les pongo para cuando yo apriete así vea vea como queda así que la manito para donde yo la pare se quede vea tienen que apretar el cuerpo y apretar el hilo vea por ahí dos o tres veces y rematan debajo del bracito rematan debajo del bracito pero primero cogen con las dos manos y aprietan todo este algodón y jalan el hilo que hilo profe un hilo de alta tenacidad un hilo fuertecito un hilo de zapatería un hilo de bluyinería un hilo que cuando usted lo jale miren no se reviente y comparen que los dos dedos queden juntos vea no que quede una mano por allá arriba y la otra por allá abajo miren como debe quedar vea miren vea así vea para abajo se queda para abajo para arriba se queda para arriba por eso tienen que apretar aquí y rematar rematar bien durito dos o tres veces por debajito del brazo listo hermosas me siento me siento y me siento después de que rematen bien ya meten la aguja y la sacan en cualquier parte y cortan el hilo eso significa perder el hilo para que no se quede viendo hilo por ninguna parte acuérdense muchachas de que el trabajo debe quedar prolijo impecable divino entonces miren muchachas así deben quedar las manos así profe porque aquí le quedó un dedo si usted había marcado dos yo marqué dos fue para empezar a meter el hilo vea mire el hilo acá vea el hilo aquí donde tengo la uña vea que si es a dos pero obviamente al soltar la mano como ella se sube pues es gordita porque el hilo lo metimos en la mitad por eso se ve así así debe quedar entonces ella quedó con sus manitas así él quedó con sus manitas así así los culones enamorados listo así señor abrásela abrásela que ella se merece lo mejor de lo mejor así se lo pueden parar como quieran cojitos de la mano abrazaditos tocándole la calvita como ustedes quieran ahora si sigamos hermosas mías que ya estoy jodiendo mucho les voy a enseñar lo que ustedes estaban esperando como se pegan las barbas y los pelos de los muñecos profe es que a mi lo que más lida me daba era pegar este pelo la cosa más sencilla del mundo muñecas profe sencilla para usted que sabe pero por eso estoy aquí muñeca para enseñarle mi hermosa soñadora bueno párese acá usted hágase por allá y usted señora quédese acá vamos a coger primero el pelo de la señora les voy a mostrar dos cositas antes de mostrarles el pelo de la mamá noel me acaba de llamar una de esas hermosas seguidoras que me quiere de corazón uno sabe cuando hay gente que lo lleva a uno doblado uno sabe cuando hay gente que a uno no lo quiere y gente cuando a uno lo quiere de corazón y esa es una de las señoras que a mí me quiere de corazón y entonces es recíproco lo que ella me da es lo que yo le doy a mí la señora me cae supremamente bien muy muy bien no quiero decir el nombre de ella por respeto porque usted no me han autorizado vea ya el consejo tan bacano que me dio que ni yo lo sabía que cuando peguemos las caritas para que no bailen así para que no bailen así porque entonces habría que darle esto que yo les enseñé arriba abajo arriba abajo por ahí dos o tres veces la vuelta sino que quede así más fina como la del papá noel ella me dice que hay que coger y meter la aguja y coger tela con relleno aquí abajo tela con relleno arriba tela con relleno abajo tela con relleno como les enseñé que cogeran arriba y abajo arriba y abajo arriba y abajo pero ella dice que con relleno para que con una sola vuelta la cabeza no se mueva así sino que quede fina 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 no se les olvide cuando metan la aguja para hacer la puntada perdida o invisible cogen relleno de la cara y cogen relleno del cuerpo para que en la primer vuelta que le demos ya quede supremamente firme la cara y no se mueva así aunque yo siento que quedó firme ella dice que eso no tiene por qué moverse así entonces mire que un aprendizaje que nos quedó hoy la otra cosa muchachas que se me ha olvidado decirles debe quedar línea con línea vea como este vea que sin embargo se corrió un poquito vea línea con línea no puede quedar esta línea por acá al lado de la ropa línea de la carita vea línea de la carita con línea del cuerpito para que no les quede torcida mire que ella por ejemplo aquí la tengo bien mire que aquí aquí la tengo perfecta línea de la costura de la cara con la costura del cuerpo pero miren que aquí me corrí un poquito o sea que tenía que haberla pegado mejor vea tiene que quedar así como esta línea y línea y agarren algodón con tela algodón con tela ojo pues ahora sí les muestro esto paro el video un momentico y me empiezan las llamadas tú 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 yo ay dios mío ay dios mío busquemos la tijera listo pues muchachas vea vamos a hacer el pelo de esta señora que era lo que ustedes embalaban vea el molde el molde es esta pieza miren el molde es esta pieza que ustedes me van a hacer doce veces esta pieza doce veces esta porque cada uno lleva dos pedacitos de tela entonces al coser dos pedacitos quedan seis piezas una dos tres cuatro cinco y seis una por este lado y una por esta una y una entonces dan doce piezas o sea usted hace doce de estas donde la va la va a marcar para cortarla acá lápiz lapicero la va a cortar le va a hacer una cosita aquí vea por ahí es por donde usted va a cortar no aquí en el corroscoscos sino aquí arriba en la punta vea como se llama esta tela esta tela es polar polar o fleece polar o fleece beige beige o la que se la quiera hacer blanca como quiera que tengo que decirles más de esto pa donde estira la tela pa los lados no puede estirar pa abajo sino pa los lados vea la tela estira pa los lados pa allá mire 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 la tela estira pa los lados es tela polar tela polar mire polar entonces si ella estira pa acá ustedes me tienen que marcar así mire si ella estira pa acá ustedes me marcan así listo dos veces cada pieza dos veces la cosen completica completica la cosen completica y por aquí le van a hacer el corroscoscos vea por donde van a marcar pues por el revés de la tela mi reina por el revés van a marcar y me van a piquetear la telita ñácate cuidadito me muerden la otra aunque no me queda viendo mucho pero cuidadito me la muerden entonces ustedes que van a hacer y por ahí vamos a voltear con que van a voltear con el dedo con el refugador ay se apagó el bombillo mientras le di la espalda que traicionero eres bombillo la lámpara es que el bombillo yo siempre tan elegante pa conversar pa expresarme me van a voltear cada piecita muchachas esperen yo prendo la luz porque es que no es lo que le hagan a él sino a mí y con el repujador rellenador como ustedes lo lo llamen empujador me sacan bien bien la piecita vea bien la sacan bien 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 hace ve yo prendo esto yo creo ahora si prendió es que pasó un gatito y tuqui 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 lulu vuelvo y les explico ¿qué? la tela estira a lo ancho a lo ancho no lo rompen aquí en el corroscosco sino aquí en la parte como más larga esto es tela polar cada pieza lleva dos la cosen completamente y cortan aquí arribita ñácate y voltean cada pieza ¿cuántos crespos lleva doña petra? seis uno dos tres cuatro cinco y seis ya volteé todos los corroscoscos ya los volteé ahora que van a hacer pónganme mucho cuidado van a coger la pistola de silicona que esto es lo que las señoras como que les preocupaba van a empezar a enroscarlo desde abajo no donde está el hueco sino desde abajo lo enrosca lo enrosca aquí le puedes poner un pitecito de silicona seguís enroscando vea por su propio bordito vea lo seguís enroscando lo seguís enroscando vea para que vaya quedando esto aquí un toquecito de silicona en el bordito y lo seguís enroscando y lo seguís enroscando este es el pelo de la señora vea este es el pelo de la señora ustedes lo acomodan bien este es el pelo de la señora entonces a todos les van a hacer lo mismo acuérdense van a empezar enroscando desde esta parte entonces ustedes chiqui chiqui enrosca y enrosca por todo el bordito y le va aplicando la silicona y enrosca por el bordito y enrosca por el bordito por eso saquen muy bien la tela que no les quede grumo ni tela escondida ni nada por el bordito por el bordito por el bordito por el bordito yo creo que no tienen necesidad de cerrar cada huequito cada huequito yo creo que no y después ya ustedes acomodan bien el pelito así van a hacer con todos los pelitos ya me quedaron todos los corros coscos vean ya me quedaron todos los corros coscos que no les quede con silicona por ningún lado sino que les queden perfecto ahora que van a hacer van a empezar a pegar ojo de la costura hacia acá hacia los ojos no vayan a poner eso hacia la berraca no de la costura miren miren de la costura hacia los ojos entonces primero se van a ubicar como son seis se van a ubicar uno aquí al lado de un ojito y el otro aquí al lado de un ojito o sea que quede como con como con esta entradita a la mitad de los ojos vean así y ya reparten los otros dos acá y los otros dos acá como lo van a pegar esta parte que fue donde terminó esa es la que van a pegar contra la carita traigo mi pistola vuelvo y les digo vean aquí aquí donde termina lo van a pegar aquí de la de la que de la costura hacia adentro así así creo que la pistola está frita después le arreglan el pelito de la costura hacia adentro van a pegar yo lo cuño acá mientras pongo a calentar un poquito esto vuelvo y les digo aquí donde terminó la colita la colita le aplican vean y la ponen contra la cara pero de la raya hacia adelante de la raya hacia adelante así así vean hay una motico por ahí llorando profe que esto aquí quedó suelto primero pongan los corroscoscos no molesten y después ya verán como lo acomodamos otra vez le ponemos un toquecito de silicona para que queden parados pero por ahora pongan los corroscoscos vuelvo y le digo como ya tienen una base vean ella ya tiene los rulos adelante ya me van a pegar contra la pared y si contra la pared contra la cara uno acá este acá el otro acá y el otro acá y listo eso era todo era lo más fácil de este mundo mundial ya pegué los corroscoscos pero le dejé uno suelto vean que queda miren pues lo que hice lo pegué todo a raya pues a ras con la raya con la línea que cosí con la costura mire pero mire que hay unos que quedan así entonces usted que hace le pone otro toquecito de silicona o la que le gusta tirar aguja e hilo simplemente la cose yo por factor tiempo no coso este pero la que le gusta coser pues pega las piezas cosidas listo y la que aplique con silicona muchachas que eso no les vaya a quedar empegotado ni por el berraco ni por el berraco les puede quedar eso empegotado que la persona que les compre este proyecto vea que todo está divino vea por ejemplo esa está como medio suelta tengo que mirar como de donde puedo aplicarle un toquecito como acá y acá y ni acá así queda el pelito de la petra así vamos a poner el gorro se acuerda que nosotros ya habíamos hecho el gorro y dejamos un hilo para surcirlo lo que necesitemos y que todavía no lo podíamos cerrar no lo podemos cerrar hasta que no se lo pongamos a ella y miramos hasta donde hay que cerrarlo ¿cuál va a ser la función del gorrito? primero que todo tapar todo esto feo de atrás y segundo a ver muchachas yo volteo esto para acá tapar todos estos empates muchachas vea el gorrito tiene que quedar así así el gorrito tiene que quedar así mire entonces él va a tapar todos esos corroscoscos pero usted este gorrito para que no quede así le tienen que aplicar un poquito de algodón primero míralo hasta donde lo van a cerrar con el hilo que le dejaron yo veo yo creo que aquí está bien no aquí está muy apretado muy apretado muy apretado muy apretado acá acá yo creo que aquí me queda perfecto aquí lo voy a cerrar y voy a repartir el surcido ya lo cerré hasta donde tenía que cerrarlo mire que si ya jaló el hilo ya no se surce más entonces ya el hilo lo puedo cortar listo y ya voy a repartir bien el surcido que quede parejito que quede parejito que quede parejito ahora le voy a echar un poquito de algodón para que no se hunda en la cabeza para que se vea con cuerpo con volumen ahí le reparto bien 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 el algodón mire como queda reparto bien el algodón y reparto bien el surcido que quede bien bonito reparto bien el surcido y esto es lo que ustedes le van a pegar aquí se lo van a pegar o con hilo o con silicona ojo que no se me vean pedazos de piel acá que el bolerito quede hasta acá vean que el bolerito quede tapando las partes de la piel así debe quedar y aquí adelante la pueden correr un poquito así listo así lo van a pegar lo pegan con hilo o lo pegan con silicona háganle pues miren pues miren como queda linda esta es la que estaba mostrándoles de ejemplo miren que aunque sea la misma persona que lo haga miren que tienen leves parecidos ve leves diferencias oiganme pues amigas que leves parecidos vean muñecas vean como queda el gorrito que no se le quede viendo piel entre crespo y crespo vean así debe quedar mira como queda popochita mira que la franjita le baje hasta el cuello mire como queda de bella ella ahora que van a hacer van a hacer esto yo cogí un pedacito de bolillo lo voy a surcir para taparle este empate de la cara con el cuerpo y además para darle también como un detalle de fina coquetería vean así y la que le quiera poner aretas que no le puse a esta le pueden poner aretas aretotas así que son unas aretas un botoncito de media perla botoncito de media perla y vean esto lo surcen tiqui 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 y se lo pegan alrededor alrededor y aquí ya tenemos la petra vean ya tenemos la mamá noel con esto le voy a surcir esto se lo pego y se los muestro muchachas vean acuérdense que en el kit le llega estos botoncitos le llega todo a la mamá noel le pueden poner estos botoncitos aquí un detalle de fina coquetería le pueden colocar los botones que ustedes quieran le pueden colocar lo que sea yo lo voy a pegar con silicona yo no voy a pegar nada con hilo muchachas tengo mucho que hacer un montón de paquetes para empacar contestarle mensajes porque es que ustedes me están poniendo a mamar y a silbar y de ahí se enojan profe porque no me contesta porque estoy grabando profe porque no graba porque estoy empacando profe porque no hay muchachas ojo pues me van a quemar vean le pegan dos botones yo ya le estoy poniendo aretas a ella vean esto es media perla vean le puse aretas para que ella se viera muy coquetona ahora le voy a poner la otra aretica y con este pegante B6000 que me encanta me parece maravilloso tiene la punta delgadita es un pegante transparente mire la agujita con la que se tapa pega super bien esto pega hasta porcelana ay la magia es que quede bien cerrado y peguemos la areta vean me surcen el el cuellito que les mostré la tirita vean y la van a pegar acá acá la van a pegar con hilito se la colocan así y aquí atrás ya la cierran la cierran queda el bordecito aquí bien bello ella queda con un cuello divino que tapa el empate de la cara y el cuerpo y aquí quedó con su par de aretas miren listo mis hermosas soñadoras ya la mamá noel quedó completamente terminada con su corros coscos con su gorrito muy bien pegadito miren con su base bonita ya quedó con sus botones con sus aretas o sea con sus detalles de fina coquetería ya quedó terminada listo parece por allá señora vamos a seguir poniéndole ya solamente las barbas al papá noel y el bigote y el gorro que es perdón señor que es esto el gorro es esto es lo único que nos falta hacerle el papá noel porque él es completamente igual a la mamá en el resto el cuerpo como se pega la base como se pegan los brazos como se pega la cabeza todo igualito igualito acuérdense de hacerle una mallita aquí si quieren bueno entonces que les voy a mostrar vean como son las barbas acuérdense pues las barbas son así son cuatro barbas mirando para un lado y cuatro barbas mirando para el otro estas barbas hermosas no llevan algodón ni llevan guata ni llevan nada y la naricita que tampoco lleva nada el gorro es este mismo que le pegamos un pomponcito en la punta le ponemos un poquitico de esa misma tela de peluche alrededor cuando ya lo coloquemos y listo le vamos a poner también un poquito de algodón para darle como cuerpo entonces venga les muestro como son las barbas ellas tienen su gracia ustedes me van a cortar el molde de la barba del bigote dos veces vean dos veces y lo cosen simplemente lo cosen completo 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 y aquí por la mitad es donde lo van a abrir acá cuidado me muerden las dos telas cogen una telita voltea por acá voltea por acá y por ahí vamos a voltear el bigote él no tiene ciencia por cualquiera de los dos lados usted le puede hacer la rayita y voltearlo que quede bien bien las punticas que quede todo bien bien salidito esto es tela polar acuérdense en polar base o fleece lo llaman en algunas partes lo que si tienen que poner cuidado es en estas barbas que ya les voy a decir entonces ustedes me van a voltear muy bien el bigotico y aquí en la mitad lo van a surcir con una agujita para podérselo poner acá acá entonces ustedes me empujan muy bien que no quede ninguna costura escondidita todo muy bien sacadito con un rellenador o con un repujador como lo llamo yo me lo van a voltear listo si quieren lo cierran aquí con unas puntaditas y aprovechan y lo surcen aprovechan y lo aprietan aquí con hilo las barbas como van ojo ustedes me van a hacer ocho barbas igualiticas cortemos este hilo igualiticas vea ponen el molde ponen el molde y me lo van a hacer dos veces y la cosen completa 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 la van a coser la única la única diferencia es cuando van a marcar esta rayita para poder voltearla es la única me van a poner cuatro barbas así y me le van a hacer la rayita y cuatro barbas al contrario al contrario unas miran para acá y las otras miran para allá ¿para qué? para que queden unas para este lado y otras para este porque si no todas quedarían volteadas para un solo lado ¿me entendieron? cogen los cuatro bastoncitos así ahí apagué la luz volví cogen los cuatro bastoncitos todos los tienen volteados para el mismo lado todos están mirando para allá para la izquierda y cogen cuatro y los voltean para la derecha y ya eso es todo esto los marcan los marcan los marcan y los marcan mirando hacia allá y esto los marcan los marcan y los marcan mirando hacia allá esa es la única la única ciencia que tienen el cuidado que tienen que poner porque si no esas barbas les quedan volteadas todas para el mismo lado y mi reina eso se va a ver como raro por donde marcaron una rayita ustedes van a romper por donde marcaron la rayita van a romper sin ir a romper el otro lado todas y todas las van a voltear por ese huequito absolutamente todas las van a voltear por el huequito que hicieron otra cosa que les quiero mostrar esperen esperen que les quiero voltear una 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 así 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 tengo las uñas parras mis hermosas he hecho tantas cosas estos días que pintando que empacando que haciendo que esto que se van gastando y yo compré es que la paratico y compré todo para hacerme uñas acrílicas y ni tiempo me queda de eso vean miren como quedan volteaditas entonces me van a quedar unas volteadas para allá y otras para allá la barba tiene que estirar a los lados así para abajo no 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 todas tienen que estirar para los lados o sea la tela tiene que estirar hacia lo ancho cuando ustedes vayan a marcar el molde ven listo volvenlas todas vean como quedaron ya volteadas cuatro mirando para allá cuatro mirando para allá y el bigotón el bigotón listo les quiero mostrar algo no deberían cerrar esto pues no hay no hay ningún líos que no lo cierren porque van a quedar cuatro que van siguiendo pues la horma de la cara que enseguida les muestro mirando para allá vean cuatro mirando para este lado y cuatro mire pues que el huequito le pega contra la cara cuatro mirando para el otro lado miren muchachas esto es lo que queda así así va a quedar la barba de él pero como esa barba no queda lisa sino que queda con corros coscos dos en la punta les voy a mostrar cómo se hacen los corros coscos si estas cuatro van a quedar mirando para la derecha y estas para la izquierda o viceversa esta es mi derecha estas cuatro y estas cuatro para la izquierda ustedes van a empezar a enrollar el corros coscos con un poquito de silicona así pónganme cuidado por allá hasta aquí por allá hasta la mitad aplican silicona gira gira y voltea y ya así vean así así está bien si usted quiere le puede dar otra vueltecita y ya como usted quiera lo que no pueden hacer es enroscarla toda 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 no 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 a esta tienen que dejarla o hasta la curva donde está la curva o sea cojamos un marcador borrable espere la pueden voltear o hasta aquí o la pueden voltear otro poquitico hasta aquí y ya eso es todo como pongan cuidado le aplican un poquito de silicona vuelvo y pongo eso en la base y enróllame así vean enrolla 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 así vean pero yo le aplico otro poquito aquí en todo el bordecito vean y enrolla y listo vean las puede enrollar simplemente así así que el hueco quede para atrás y el corroscoscos quede aquí donde está lisito el hueco para atrás y el corroscoscos queda aquí lisito vean vuelvo y les muestro la otra la cogen aquí este hueco está atrás listo entonces o la enrollan hasta acá o la enrollan un poquitico hasta acá y ya les voy a hacer la última y ya con eso ustedes saben le aplican un poquito de silicona aquí en todo el borde y lo van y lo van girando y lo van girando aplican un poquitico de silicona aquí en el borde y lo van girando y lo van girando y ya vean ahí y aquí queda el corroscoscos estos son los que van para el lado de allá y aquí vamos a hacer exactamente lo mismo el hueco hacia atrás y le aplica silicona y van rollando y van rollando y van rollando le aplica otro poquito de silicona y van rollando y van rollando y ya miren que unas voltean para allá el corroscoscos y otras voltean para allá el corroscoscos vean y esta parte queda planita planita a diferencia de la mamá noel que había que enroscarlo todo vean háganle pues ya tienen que saber que esta abertura por donde la volteamos no se puede quedar viendo esto va a ir pegado contra la cara enrosquenlas todas listo hermosas que voy a hacer con el bigotito aquí atrás le voy a dar una puntadita y remato y lo volteo aquí adelante vean lo volteo así lo aprieto y lo volteo así lo aprieto vean simplemente como para marcar el centro y vuelvo y remato un dos tres y listo eso es todo lo que le hago al bigote vean acuérdense que nada lleva algodón ni nada lleva guata que lamparita esta ahí estará diciendo la lamparita no soy yo es usted que me pisa el cable hermosas bueno mire que aquí quedaron cuatro barbas mirando para allá y cuatro para allá esta última la deje suelta para poderles mostrar después de que ya hacemos el corroscoscos para que no quede levantada aquí yo que hago simplemente le pongo una tirita de silicona y la pego y ya para que no se levante vean todas están así para que no se levanten vean porque si usted no la pega pues nada más queda pegadita aquí arriba y se levanta miren todas tienen un hilito de silicona ahí que no se les quede viendo así ahora como la vamos a pegar de la cara venga para acá señor pongámoslo sobre algo que quede alto sobre sobre esto quedará alto así puede ser venga va entonces primero van a buscar como la urma de la cara como la urma de la cara por decir pongámosle que así vean por ejemplo así si lo ven y por ahí es por donde se van a guiar para poder pegar las barbitas esa quedó como torcida pero no se borra entonces van a pegar estas cuatro empezando desde la mitad cuatro para un lado y cuatro para otro lo pegan acá un poquitico de silicona y la pegan acá pegan otra y la pegan acá así que quede como yo creo que la pueden montar un poquito muchachas para que se vea bien bella la pueden montar pegan otra y la montan también y pegan la última que no la veo la última vela acá y pegan la última también pongo aquí un poquito de silicona aquí sobre esta y pego esta así van a quedar las barbitas como siguiendo la urma de la cara hacia arriba ahora vamos a pegar estas cuatro haciendo exactamente lo mismo así porque no se preocupen que aquí va a ir el bigote entonces mire como queda espectacular entonces vamos a pegar esta podemos pegar esta así bien pegadita vamos vamos a pegar esta un poquitico aquí encima y acá así y vamos siguiendo la urma de la cara listo háganle pues ya pegué todas las barbitas ya pegué las barbitas ahora que voy a hacer voy a pegar el bigote en la parte donde le quedó el remate le pongo su toquecito de silicona ya saben que la que quiera lo puede coser alzo la nariz y meto bien el bigote y tengo ahí alzo la nariz y tengo el bigotín listo hermosas ahora que nos queda ponerle el gorro el sombrerito no el gorro no es un sombrero vamos a ponerle el sombrero así le vamos a pegar al sombrerito le vamos a pegar el pompón le vamos a echar un poquito de silicona de algodón siliconado adentro para que quede con volumen y le vamos a poner un adornito de peluche aquí alrededor y eso fue todo hermosas eso fue todo lo que a ustedes más lidia les daba era aquí estoy pegando bien el pompón bien adentro el pompón que hago yo primero ubico la costura en la parte de atrás vean la costura del gorro en la parte de atrás de la cabeza primero primero la coloco así no la coso yo ustedes cosanla si quieren yo pego con silicona yo les enseño a hacer el proyecto y ustedes mejoran la técnica lo pego aquí para que tenga un punto de apoyo ya empiezo yo a meterle algodón siliconado para generarle relleno ya va por aquí ya sé que va por acá ya sé que va por acá voy a pegarlo bien con silicona y dejo un huequito y por ahí voy a rellenar con algodón o plumón o napa y la parte peludita es la misma que le coloqué yo abajo y que le coloqué en las mangas después se le pone aquí el adornito bien bello y se le pone un muérdago y aquí ya nos queda terminado el papá nobel muchachas pero acuérdense de echarle un poquito de algodón pero yo les muestro hermosas miren lo pegué aquí todo atrás en el borde vean lo único que se queda viendo un poquito de piel para que después vamos a poner el borde así pero el borde se va a poner de adelante para atrás o sea que el remate queda aquí ya lo volteo y lo voy a ir pegando aquí venga para acá un poquito de silicona y pongo el gorrito acá y acá un poquito de silicona y pongo el gorrito aquí voy a dejar un huequito para poder traer el algodón siliconado esperen yo traigo el algodón cogen el algodón y meten un poquito como para darle un poquito de volumen al gorrito no creo que quedó mucho a ver yo pongo para acá saco un poquito que no quede muy muy gordito claro que ya ustedes verán como lo pegan que quede como un poquitico ahí no creo que le puse mucho se me fue la mano ahí ya me parece perfecto ahí ya me parece perfecto entonces ahora sí podemos terminar de pegar podemos terminar de pegar acá ya que hacen ya le ponen el adornito acuérdense que lo pueden pegar así si quieren o lo pueden coser y voltear para que les quede perfecto o lo pueden jalar y como uno lo jala y eso se enrosca yo ya lo voy a pegar alrededor del gorro y lo voy a pegar hasta acá vea aquí donde está la costura es donde termina también el peluchito y ahí lo pueden pegar con silicona lo pueden coser y luego que vamos a hacer le vamos a poner un adornito aquí un muérdago a ver si hay uno cualquier adornito le ponen ustedes aquí y así ya queda terminado el papá noel hermosas con su gorrito con su barbita lo que tanta lidia les daba a ustedes a las que me han comprado el molde que como se hace la barba del papá noel y como se hace el pelo de la petra de la abuelita ya se los enseñe muchachas listo entonces terminemos de pegar esto y les muestro el proyecto ya terminado pero por si las dudas vuelvo y les muestro este así queda así queda cuatro barbas para un lado con corroscoscos para un lado y con corroscoscos para el otro hermosas meas y ya terminé vea ya le puse el maldingo muérgano y ya aquí está el pompón pegado y ya están las barbitas si ustedes quieren le puede dar unas sombritas con un color traslúcido color miel o color caramelo como quiera pero yo se las estoy presentando pues como tenía el otro listo muñecas ahí les queda el muñequito a ver será que les pongo esa imagen más chiquita esperen muchachas ah sí aquí tienen el muñequito y tienen la muñequita el papá noel y la mamá noel con el corroscoscos y con los corroscoscos de la barba que era lo que se no eran capaz de hacer si ven que tan sencillo muchachas súper fácil súper súper fácil bueno ya vengo bueno mis hermosas y así quedaron los proyectos terminados de los papá noeles culones así así se acuerdan que yo en el proceso les estuve mostrando otros con otra tela miren entonces es para que tengan presente que lo pueden hacer con polar de diferentes colores estampado lo pueden hacer solamente rojo quedaría bellísimo de todas maneras todo lo de navidad queda hermoso 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 bueno hermosas ahora sí me despido de ustedes no sin antes decirles que me sigan en el canal de youtube que se suscriban que eso me ayuda muchísimo que compartan que pueden poner su dedito para arriba y suscríbanse que eso es gratis hermosas para yo animarme y seguirles enseñando cosas maravillosas maravillosas que nos produzcan dinero y felicidad acuérdense que las manualidades son una terapia mara mara maravillosa listo hermosas y no se les olvide que las amo las admiro y las respeto mucho 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 y gracias por pertenecer a este maravilloso mundo de arte para soñadores arte para soñadores donde tus sueños se hacen realidad no se les olvide mis hermosas y hasta el próximo video chao 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 hasta el próximo video venga pa'ca venga pa'ca venga pa'ca chau 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 chau